Pues muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en MarioTori ¿Y de qué va a este juego? Bueno, pues ahora mismo lo digo Aquí la cuestión es que van a hacer una cuestión de preguntas sobre el miscelanea, que no tengo ni idea que es ya vamos bien, cine, videojuegos y animación y aparte habrá un poco de historia por cada personaje así que vamos para allá solo trivial no sé, aquí mismo me da igual MarioTori Nació una niña su nombre era Abba Abba creció con su madre nunca conoció a su padre, pues muy bien su madre siempre contaba historias sobre princesas que vivían en reinos mágicos un día Abba decidió que quería ser una princesa cerró los ojos y lo deseó muy fuerte cuando los ojos cuando los volvió a abrir vi una bruja delante de ella soy Lariat la bruja y he venido a ofrecerte un trato le dijo juega un juego de trivial conmigo y haré que se cumplan tus deseos o tu deseo, vamos pero cada respuesta incorrecta aumentará las posibilidades de que ocurra algo malo en su lugar pues va muy bien con algo de duda en su corazón Abba aceptó el trato y el trivial empezó igual de las películas de Star Wars se subtitula una nueva esperanza ay mi madre ay mi madre que las tres primeras me acuerdo pero una nueva esperanza será la quinta ay mi madre es que encima va a salir la de Star Wars dentro de nada no la ya va mal que oceo no es el más grande de la tierra joder el pacífico ¿no? ya decía yo pues no sé por qué lo pregunto si lo sabía ¿cuál de estos no es un personaje jugable en el modo principal de videojuego Sonic Aperture? ¿cuál de estos no es un personaje jugable? ¿cuál de estos no es un personaje jugable? ah vale en el Sonic Aperture 2 vale vale eh Amy es yo digo ¿qué juego de Sonic es ese? ¿en qué tipo de de criatura evita convertirse el protagonista en el nivel Monotori? ah vale es un vampiro ¿no? vale sí a menos mal que me sonaba de algo no lo he visto pero me sonaba ¿quién es el rival de Squalent? vale ese era Safer creo sí joder soy el puto amo solo falla una y porque no sé ¿quién fue el primer presidente de los estados? eh es Washington Dios o sea no sé cómo lo estoy haciendo solo falla una ¿en cuál de estas películas no aparece Leonardo DiCaprio? muy bien esto ya lo hemos jodido el gran Gasini Django desencadenado Gas of Net me suena que será esta pues no pequeños no tenía ni idea ni siquiera he visto ninguna ¿quiénes fueron los padres adoptivos de Samus en la serie de juegos Metroid? está claro que los Metroid ¿no? ¿los Chojo? ¿Motor Brain? ¿cuáles juegos? los pa... eh... ¿piratas? no no he jugado a Metroid así que ¿de qué deporte trata el anime? vale baloncesto lo dudo fútbol también es que baloncesto es Bruno Basquet tenis Prizor tenis y... este... Oliver y Benji me he quedado a voleibol ¿a qué fallo? ¡Dios! ¡He fallado tres! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh! vale ¡Felicidades! dijo Lared y luego desapareció muy bien al día siguiente el rey fue a casa de Ava rodeado por las... por la prensa wow el rey afirmó ser el padre secreto de Ava y le pidió a su madre que fuese a vivir con él ¡Ostras! puesto que su padre era un rey resultó que Ava era una princesa en teoría sería una princesa bastarda ¿no? vale partida guardada eh... esto a lo que esto a lo que me refiero ahora tengo que puedo seguir cualquier historia puedo seguir con Ava Wally o Chubasa eh... vamos a seguir con Ava la princesa Ava vivía rodeada de lujos en el palacio real un día Ava se dio cuenta de que ella admiraba a las princesas de las historias pero nadie las miraba a ella Ava eh... cerró los ojos y deseó volverse bella sabia y gracia para así ser una princesa admirada cuando los volvió a abrir ¡ahí estaba Lariat! genial Lariat Ava aceptó el trato una vez más y la vamos a cagar ¿quién es el autor del libro breve historia del tiempo? Stephen Key no, vale Stephen Hawking Carl Sagan Nis Albert breve historia del tiempo hostia el tiempo Albert Einstein creo que no fue ¡oh! que bueno soy tenía mis dudas ¿eh? ¿en qué juego de la serie de Lion of Zelda aparece Tingle por primera vez? eso es de Wind Waker ¿no? ¿no? ¿no puede ser? joder pues no me acordaré ya ¿por qué asustan los monstruos a los niños? vale eso era para para conseguir energía porque odian a los humanos por diversión por la materia porque querían energía los de monstruos o sea la película de Disney vamos ¿qué volcán destruyó la ciudad romana de Pompeya? el monte Eta monte versus Krakatoa esto esto lo dudo pero no sé por qué me da ¿qué va a ser esto? Krakatoa Krakatoa no sabía no sabía no ¿qué es? Azkaban una prisión en Harry Potter una palabra Star Wars Matrix el señor eso es Harry Potter vamos es que ¿en cuál de estos animes hay un gato robótico? vale Doraemon es que no me queda otra o sea hay cuanto es lo daemon ¿cómo se titula la primera película de James Bond? James Bond contra Agente 07 contra Neo Cosace ¿cómo que? hostia que tonto soy que tonto soy se me va a morir esta ya verás ¿a qué lago se le refiere común ¿cuál? ¿a qué lago se le refiere comúnmente como mar? mar caspito negro caribe ¿what? hostia que mal voy no lo sabía hostia que mal que mal que mal ¿y cuál de estos animes hay un hurón parlante? ¿dónde está Mag? ¿dónde está Nenhima? toda hora Prisetschuchu un hurón un majo soy yo oye aquí no está Nenhima Nenhima tiene un hurón un hurón parlante si así se llama ahora Nenhima vamos bien nada voy a fallar esta como que voy a fallar siempre van a la mar por favor feliz dijo Lareth y luego desapareció vale en los años siguientes la adolescencia golpeó a Abba con fuerza y eso ostras Abba se convirtió en las más bellas de las princesas también desarrolló un gusto fuerte por los estudios y la política la gente decía que era increíblemente sabia y madura para su edad pronto fue admirada alrededor del mundo apareciendo frecuentemente en televisión periódicos y revistas y eso será el final de Abba ¿no? o sea de Abba ¡ah no! Abba está aquí todavía venga Abba un día la princesa Abba fue entrevistada por un reportero joven y simpático mantuvieron una conversación muy interesante en la que desarrollaron sentimientos mutuos ¡oh! hay amor empezaron a salir juntos pero cuando sus padres se enteraron no les hizo gracia vale o sea algo así como Romeo y Julieta un reportero de clase baja no es adecuado para una princesa dijo su padre ¡ah! y tú que te tiraste a una normalita también ¿eh? no te jode Abba cerró los ojos y deseó que sus padres aceptasen su relación por lo cual ¡y ahí estaba el aliado! ¿cómo muere la madre de Bambi? vale se queda atrapada le disparan la mata un lobo supuestamente la disparan nunca se ha visto cómo muere la madre de Bambi pero se da a entender que la disparan unos cazadores ¿cuántos bits es un Bambi? eh ¡osia! ¿cuántos bits? o sea ¿cuántos bits es un Bambi? es un bambi es que me ha dejado así me ha dejado así ¿yo he estudiado microinformática? ¿quién dirigió la película el club de la lucha? James Cameron David Fitcher Quentin Tarantino el club de la lucha no la he visto no la he visto Christopher Nolan eeeh ¡oh! ¡oh! ¡qué bueno! venga va ¿a qué música pertenece la canción? Aquarius no sé si es una película o un musical no sé ¿de qué vas? sonrisas en el alma Megas ¿de qué color es el protagonista en el videojuego Spiro? es ¿dónde está? morado Spiro o sea Spiro el dragón o sea ¿de qué color? ponéis Spiro of the dragon y veréis qué es eso ¿quién dispara al señor Buzz en el clásico episodio de dos partes Los Simpsons? ¿dónde está Maggie? Maggie que no era Smith es no, es Maggie bueno no sé por qué lo digo si ya he aceptado la verdad ¿cuál de estas películas se estrenó antes en cines? Titanic Toy Story salvar a soldado Ryan el show de Truman vale salvar esta no Titanic Toy Story ¿en serio? yo pensaba que Titanic tenía una película en blanco y negro y todo ¿para qué empresas trabajan los protagonistas de la animación Futurama? Planet Express Planet Express Elsa Fine Future Shock ¿cómo? hostia mierda soy tonto la había equivocado con Planet Pizza chaval con la de Toy Story la había equivocado con Planet Pizza holo holo ¿cuál de estas películas no aparece Brad Pitt? Moneyball 12 años de esclavitud Guerra Mundial Z el hombre más el hombre más vale Guerra Mundial Z sí las demás no las he visto eh 12 años de esclavitud es que ni me suena Moneyball no me suena para nada el hombre más buscado me suena el título no sé es que no sé no lo sabía sé que Guerra Mundial Z ¿no? porque porque estaba ahí adiós que fallo adiós por favor vale felicidades dijo la y luego desapareció vale Abba corrió hacia sus padres ahora tenía que aceptar su relación un reportero de clase baja no es adecuado para una princesa repitió su padre venga hombre por eso voy a nombrarle caballero añadió poco después el caballero reportero le pidió a Abba su mano en matrimonio ella dijo sí y sus padres lo aceptaron una boda preciosa la gente estuvo hablando de ella durante meses y así Abba hay más de Abba oye tía pero a ti que te pasa o sea cuánta vida tienes venga vamos venga con Abba venga con Abba la princesa Abba era muy feliz pero ahora había algo que podía hacerla aún más feliz un bebé ¿quieres un poco de ayuda con eso? dijo la arieta apareciendo de la nada un trío venga Abba hace todo el trato una vez más no sé por qué me da que esta sí que lo sale mal ¿de qué color qué color se obtiene mezclando los luz azul y luz verde? azul y verde amarillo ¿no? ¿ciank? ¿what? ¿anuk? no sé no no me ha venido a la mente para nada ¿de qué instrumento toca Ritsu en el anime Keon? vale me la sé pero no sé cómo se llaman los personajes ¿Ritsu será la guitarra? no lo sabía conozco la serie que va de unas chicas que tiene una banda de música pero no la he visto ¿qué es un Kyogre? un tipo de zombi en The Walking Dead un artefacto antiguo en Tomb Raider un tipo de personaje Kyogre un Pokémon Kyogre es un Pokémon o sea si ahora me decían que era una de estas tres cosas miente ¿quién es el protagonista de la serie de televisión Prison Break? la conozco pero tampoco la ha visto no me llama nada la atención Michelle Sophia Walter Mike Nick Boons Jack Jack sepa no sé este mismo te vas a quedar sin bebé hija ¿en cuál de estas películas el protagonista es un repartidor de pizza? dependiente solo andador nocturno atrapado en el tiempo haz lo que debes ¿en cuál de estas películas el protagonista es un repartidor de pizza? o sea el rondador nocturno es que me suena a Marvel atrapado en el tiempo dependiente atrapado en hazlo atrapado en el tiempo no qué teorema matemático relaciona los lados de un triángulo que me preguntes cosas de mangas mangas animes que aunque las falle al menos sea algo videojuegos qué teorema matemático relaciona los lados de un triángulo rectángulo teorema fundamental del cálculo integral teorema del pitágoras me suena solo pitágoras así que pitágoras vale es que pitágoras me suena solo por eso en qué pueblo ficticio se desarrolla el videojuego Alan Wake mierda lo tengo que jugar a Alan Wake lo voy a subir al canal eso está claro Silent Hill o sea es un videojuego vocable sanfierro sanfierro fracky files no sabía que existía eso guau nada hija te quedas sin sin esto en qué en quién se enamora Ariel de la película Disney y la sirenita Eric no me sé como se llama no me acuerdo como se llama se apellidaba pero era Eric ¿cuál de estos países europeos está más cerca al sur? al sur o sea a ver norte-sur este o este o sea sur abajo Lituania vale Francia está arriba eh pero al sur es abajo cabrón Francia está Francia está norte-sur te quedas sin hija esta vez sí ya decía yo oh oh por favor por favor por favor no hijo lo siento dijo y luego desapareció Abba y su marido intentaron tener un bebé durante meses pero no lo consiguieron fueron a pedir consejo médico del hospital les hizo algunos text resultó que los cuerpos de ambos eran incapaces de tener bebés Abba nunca tendrá un hijo propio bueno a ver no es un final malo no es un final malo joder con Abba macho venga vamos a terminar con Abba ya Abba y su marido no podían tener un bebé decidieron adaptar a un niño eligieron a un niño que estaba teniendo problemas para llevarse bien con sus compañeros en orfanato y te tienes que coger a ese puto niño de las narices Abba pensó que se comportaría y sería feliz con ellos se equivocaba consentido por los lujos del palacio el niño creció arrogante desobediente y violento es que a ver son muy tontos muy tontos estaba asesino con la idea de que un día sería rey y no lo sería porque eso sí que es un bastardo al no tener bueno no no sería un bastardo no me sé ahora cómo sería al no tener otra opción Abba deseó que Lariat apareciera se supone que tienes que jugar conmigo antes de que cumpla tu deseo dijo Lariat estás intentando matarme con un deseo paradójico esa es buena Abba se disculpó y explicó que su verdadero deseo era que su hijo fuese más humilde yo le daré una lección de humildad si ganas dijo la de ti empezó lo tengo que ganar que sueño cumple Judy al principio de la película otro que consejo que sueño convertirse en una adulta convertirse en una gente de policía casarse viajar viajar a otro no hay mierda es verdad que primero hacía el test y luego se marchaba joder que tonto soy quien es el autor del cuento el traje nuevo del emprender vale estamos bien oh venga quien es el rival de Sakuragi en el anime Slang Doom o sea Slang Doom Sakuragi me suena mogollón ese nombre ese anime pero no se cual es Mitsui Rukawa Kagaki tiene pinta que es Mitsui no no venga que aparece en el logo del videojuego Final Fantasy 7 está claro son dos espadas o sea Final Fantasy 7 el juego que vamos que rompió muchos récords no son medio horito ahora a ver si imaginas que me equivoco porque quiere Gon convertirse en cazador oh que buena estoy viendo la serie y me la sé me la sé para encontrar a su madre muy bien el protagonista de cual de estas películas es alcohólico en busca de la felicidad la vida secreta de White Meek amor a quemarropa adiós a las huigas el protagonista es alcohólico vale en busca de la felicidad no la vida secreta de White Meek adiós a las vegas es que las vegas si no hay alcohol vamos mal ¿cómo se llama la carta mágica que usa Sakura en el anime en el anime ¿cómo se llama? ah ¿cómo se llaman las cartas? vale Pokémon Traimi Glow Karut hostias ¿cómo se llamaba macho? ¿cuánto tiempo tiene esa serie? ¡buah! tiene la hostia de tiempo ¿Duel Monster? no no me suena que era así y Pokémon lo mismo venga ¿en cuál de estos videojuegos hay una isla llamada Shadow Mouth? Metro Fusion Monaco Metal Gear más F Shadow Mouth ¿en cuál de estos es? o sea museo oscuro Metal Gear Solid no lo sabía ¿en cuál de estas películas hay un personaje llamado Harry Car el alma el club de los cinco Harry el sucio no sé si ¿qué personaje se llama Harry Callaban Harry el sucio? dale una lección 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 bien felicidades dijo la herida y luego desapareció en un día en un día lluvioso una vieja mendiga apareció a la puerta del palacio y le ofreció una rosa al príncipe a cambio de cobijo repugnado por su apariencia y ofendido por su oferta el príncipe le rechazó y llamó seguridad no le convirtió en una bestia ¿no? ¡oh! pero la anciana se convirtió en Lariat la bruja Lariat le hacía un hechizo y convirtió al príncipe en una bestia horrenda la bestia la bella la bestia ¿cómo le convirtió? ¡oh! avergonzado de su forma monstruosa el príncipe se ocultó en el palacio tío pero que no te preocupes el hechizo se romperá cuando encuentre el amor verdadero explicó Lariat eso no era lo que Abba esperaba pero confió en ella en los años siguientes el príncipe se volvió humilde aprendió a amar y rompió el hechizo Abba se sintió aliviada al fin el príncipe sería un buen rey tampoco podría ser rey en teoría porque pero bueno vale hemos terminado con Lariat o sea con Lariat perdón Lariat es la brujita con Abba así que tenemos fin este capítulo de Mayotori así que ya sabéis darle un like si os ha gustado el vídeo si no pues ¿qué vamos a hacer? dejar un comentario sobre la cajita de comentarios suscribiros para más gilipolleces y compartir el vídeo ayuda muchísimo ¡hasta luego! macho parece que me he tomado café o algo por el estilo porque estoy súper nervioso ¡hasta luego! ¡hasta luego!